Hola. ¿Te gustaría conocer más acerca de la deliciosa comida típica de Culiacán? Este lugar es famoso por su cercanía a la playa, pero también por la increíble combinación de sabores que ofrece en sus platillos, y no te lo puedes perder. Culiacán, ubicado en el noroeste de México y bañado por el Océano Pacífico, ofrece una gastronomía única que combina los sabores del mar y la tierra. Aquí podrás encontrar una gran variedad de platillos elaborados con ingredientes típicos de la región, como tomate, pimientos, cañas, camarones, jaibas, ostiones, almejas y diversos tipos de pescados, como carpa, sardina, pecierra, robalo, mojarra, atún, y mucho más. Entre los platillos típicos de Culiacán más destacados se encuentran aquellos elaborados con pescados y mariscos, pero también encontrarás opciones con carne de venado, jabalí y otros productos de la región. La variedad es impresionante y seguramente encontrarás algo que te encantará. No te pierdas la oportunidad de conocer los deliciosos platillos típicos de Culiacán y sumergirte en una experiencia gastronómica única y llena de sabores auténticos. Te aseguramos que no te arrepentirás. Bienvenido a nuestro canal. Estás entrando al mundo de la Cocicultura Tops. No puedes perderte la oportunidad de probar estos platillos típicos de Culiacán. Esta zona es conocida por su gastronomía única que combina sabores del mar y la tierra, y cada uno de estos platillos es una verdadera delicia que debes probar. Número 1. Chilorio. El chilorio es el pariente norteño del chorizo, es originario de Sinaloa y consiste en carne de cerdo condimentada con chile pasilla, ajo, comino, orégano y sal. Cocida en manteca de cerdo. La ciudad de Mocorito, Sinaloa se precia de ser uno de los mejores lugares para comer chilorio, y este es patrimonio cultural de los mocoritenses. Con la llegada de los españoles, se introdujeron nuevas especias y técnicas de cocción, lo que dio lugar a la creación del chilorio tal y como lo conocemos hoy en día. Para preparar el chilorio, se comienza cocinando la carne de cerdo en agua con sal y ajo. Hasta que esté bien cocida. Luego, se desmenuza la carne y se mezcla con una salsa de chiles secos, comino, orégano, ajo y vinagre. La carne se deja reposar en la salsa durante varias horas para que se impregne del sabor de las especias y los chiles. Finalmente, se cocina la carne en su propia grasa hasta que esté dorada y crujiente. Es un platillo muy versátil que se adapta a diferentes gustos y preferencias. Número 2. Aguachiles. Es un platillo mexicano originario del estado de Sinaloa, que se ha vuelto cada vez más popular en todo el país y en otros lugares del mundo. Se trata de un platillo fresco y sabroso, perfecto para disfrutar como botana o entrante en una comida. La base del aguachile de camarón crudo, que se marina en una mezcla de jugo de limón, sal y chile chiltepín o chile molido. La acidez del limón ayuda a cocinar ligeramente el camarón, mientras que el chile le da un toque picante y la cebolla morada agrega un sabor dulce y crujiente. La mezcla se deja reposar en el refrigerador durante unos minutos para que los sabores se fusionen y el camarón tome un sabor y textura únicos. El aguachile se sirve típicamente en un plato hondo con un poco del líquido de la marinada, que se conoce como aguachile, en sí mismo. El plato se suele acompañar con tostadas de maíz o galletas saladas y se puede decorar con cilantro, pepino o aguacate. Número 3. Las enchiladas del suelo. Cuenta la historia que este platillo se hizo famoso en el mercado de Juan Izabal en Culiacán. Y se llaman así porque la persona que las vendía hace más de 60 años las preparaba sentado en el suelo para todos los clientes que lo esperaban cada mañana y tarde. Sea como sea, es un platillo que le da identidad a Sinaloa. La sencillez de su receta y la forma en que se presentan las enchiladas del suelo y el chile que se usa, particular del norte del país. La presentación de estas enchiladas son con la tortilla abierta y los ingredientes van desde calabacitas, chorizo, lechuga, queso, papas, chiles y bañadas en una salsa picante. Se prepara salsa de chile ancho. Mientras se fríen las tortillas en el aceite caliente por un minuto. Retiramos, escurrimos el exceso de grasa y armamos las enchiladas rellenando la tortilla con chorizo, calabacita, lechuga y rábanos. Espolvoreamos queso cotija y lo que sigue es, disfrutarlas. Número 4. Los camarones marinados. Son un platillo icónico en la gastronomía de Culiacán, un estado del noroeste de México conocido por su gran variedad de platillos a base de mariscos. Este platillo consiste en camarones frescos que son marinados en diferentes ingredientes para crear una mezcla de sabores única y deliciosa. Uno de los ingredientes más populares para marinar los camarones en Culiacán es el tequila, que le da un sabor distintivo y un toque de dulzura a la mezcla. Otros ingredientes comunes incluyen limón, cerveza y diferentes tipos de salsas picantes o dulces, como la salsa de soja o la salsa Worcestershire. El proceso de marinado implica sumergir los camarones en la mezcla de ingredientes durante varias horas para que absorban los sabores. Luego se cocina a la parrilla o se fríen para obtener una textura crujiente por fuera y jugosa por dentro. Los camarones marinados son una delicia para el paladar y una excelente opción para una cena ligera o como aperitivo en una reunión. Número 5. Menudo sinaloense. El menudo sinaloense es parte importante en la gastronomía y puede servirse en ocasiones especiales, reuniones familiares o bien para curar una resaca. A diferencia de otros estados del país donde se elabora el menudo con caldo rojo, en sinaloa los ingredientes principales son el grano de maíz o nistamal, acompañado de callo, pancita, garra y pata, que le dan consistencia a este rico alimento. Este platillo se sirve muy caliente y se le añade cebolla morada bien picada y unas hojas de cilantro, orégano y chile de árbol molido, y por lo regular se disfruta con un pan blanco o virote dependiendo del gusto. El menudo es un platillo tradicional de la gastronomía de sinaloa. Número 6. La machaca estilo sinaloa. Es un platillo típico de sinaloa, que se elabora con carne seca de res, camarón y pescado. La carne seca se desmenuza y se mezcla con diferentes ingredientes para crear una textura y un sabor únicos. La machaca se puede consumir como botana o como relleno para burritos, tacos o tortas. Es una opción popular para el desayuno y también se puede servir con huevos revueltos, frijoles y tortillas. Para preparar la machaca, se comienza deshidratando la carne de res. Una vez que se ha secado por completo, se desmenuza y se mezcla con camarones y pescado previamente cocidos y picados. Luego, se cocina la mezcla en una sartén con cebolla, chiles y tomate. El resultado es una mezcla sabrosa y ligeramente picante, que se puede disfrutar en una variedad de formas. Número 7. Tamales barbones. Son una variedad de tamales típicos de escuinapa, sinaloa, México. A diferencia de los tamales tradicionales que se rellenan con carne o verduras, los tamales barbones se rellenan con camarones enteros y sus barbas, lo que les da un sabor y una textura únicos. La preparación de los tamales barbones comienza con la masa de maíz, que se elabora con maíz cocido y molido. Luego se mezcla con manteca y se sazona con sal y chile en polvo. La masa se extiende en hojas de maíz y se colocan los camarones enteros y sus barbas encima de la masa. Se dobla la hoja de maíz y se envuelve el tamal. Los tamales barbones se cocinan al vapor durante varias horas, lo que permite que la masa se cocine y se integren los sabores del camarón. El resultado es un tamal con un sabor único y delicioso. Número 8. Chiles rellenos estilo sinaloa. Es la comida más famosa de Mazatlán. Bañados en chile, limón, sal, se acompañan con cebolla morada, pepino y aguacate, ideal para los amantes del picante. La jaiba es una especie de cangrejo y es el ingrediente principal de este tipo de chiles rellenos. Su preparación es la típica de la de otros estados del país, lo único está en la preparación de la jaiba, sazonada con tomates, mantequilla y especias. Definitivamente la gastronomía de Sinaloa es tan rica y variada, que es imposible abarcar toda su riqueza en este top, lo que lo convierte en una pequeña representación de esta gran variedad de platillos. Pero lo que también es cierto, es además que simplemente Sinaloa es una experiencia culinaria que no puedes perderte. Gracias por acompañarnos en este video y no olviden darle like, y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras recomendaciones culinarias y culturales, así como de viajes alrededor del mundo. Hasta la próxima.